Hola a todos, soy Javier Quesada, abogado. En el video de hoy les voy a platicar una situación que aconteció hace algunos días para uno de mis clientes que está en un procedimiento de ajuste de facturación con la Comisión Federal de Electricidad. Y pues, ya les he platicado en videos anteriores muchas de las cosas, muchos de los abusos que la CFE comete al momento de que intente realizar un ajuste de facturación y al momento en el que le dan el seguimiento cuando ya realizaron un ajuste de facturación. Y pues hoy les voy a mostrar un poquito un video, porque no son muchas las imágenes que pudimos conseguir, sobre una situación que sucedió en la Ciudad de México, de esos clientes que tuvieron un ajuste de facturación y que luego llegó la policía y que luego llegó CFE a intentar ingresar a su domicilio. Pero antes de iniciar yo quiero platicarles que si ustedes conocen a alguien a quien esta información le pueda ser de utilidad, que lo inviten a ver el presente video, que lo compartan, den like y se suscriban a ese canal. Y también les recuerdo que si ustedes desean realizar o agendar más bien una cita de asesoría con un servidor pueden realizarlo ya sea desde la página web jcoabogado.com o al teléfono que aparece en pantalla. Dicho esto, comenzamos. Bueno, les voy a poner un poquito en contexto. Ahorita van a empezar ustedes a ver el video que les platicaba. Estas personas se encuentran en la Ciudad de México. Ellos tuvieron una visita de verificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad hace algunos días y eso provocó que les generaran un ajuste de facturación. Les cortaron el servicio de energía eléctrica. Ya no tienen servicio de energía eléctrica desde hace algunos días. Pero luego el personal de CFE empezó a dar como que rondines. Y luego cuando vieron que estas personas no aceptaban ayudarles para que puedan tener de nuevo energía eléctrica, decidieron presionar de una forma más pesada. Y esto es, yendo a su casa y decir, tenemos que entrar. Y tan tenemos que entrar que trajimos a la patrulla con nosotros. Y aquí en el video ustedes pueden ver a personal de CFE. En el video se puede ver a personal de CFE, camionete de CFE, camión de CFE y también elementos de la policía. Cuando mi cliente me habla, yo me encontraba en una reunión, pero al ver tanta su insistencia en la llamada, pues ya me preocupé y es que decido marcarles por teléfono. Es el motivo por el cual el video no tiene audio, porque al momento de que estaban hablando conmigo en altavoz, también estaban realizando la grabación de estas imágenes en video. Pero, a palabras cortas, lo que me estaba diciendo el personal del CFE es que ellos tenían que ingresar al domicilio de la persona. Y el policía que estaba allá también les estaba diciendo que tenían que ingresar al domicilio de la persona. Y ya cuando me ponen en altavoz le digo, bueno, ustedes tienen que entrar al domicilio. Bien. ¿Dónde está la orden del juez donde dice que ustedes tienen o pueden ingresar al domicilio de esta persona? Y la respuesta fue de, ¿Quién es usted? Y ya tuve que presentarme con ellos. Le digo, yo quiero ver una orden de un juez, porque si ustedes dan un paso adentro de esta casa, vamos a tener un grave problema. Uno, abuso de autoridad. Y dos, ustedes están ingresando a un domicilio sin autorización. Y, no me lo van a creer, pero esas personas continuaban necias diciendo y alegando a mis clientes que tenían que entrar al domicilio a revisar. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué tienen que revisar si ustedes hicieron una revisión del sistema de medición, o sea del medidor, hace un par de semanas? Y ya hicieron su ajuste de facturación. Ya generaron el monto de la multa y el señor no tiene servicio desde hace un par de semanas. ¿Qué más tienes que revisar? ¿Dónde está tu orden? ¿Dónde está tu orden del juez? Y no me supieron decir. Y empezaron a amenazar a mi cliente diciéndole que le iba a ir muy mal, que tenía que dejarlos pasar. Pero en el momento en que ya se les empezó a grabar en video y a documentar este atropello que estaban realizando con estos ciudadanos, por estos trabajadores y por esos elementos de la policía, es que ya al final deciden retirarse y, pues, ¿qué creen? Esa famosa tenemos que entrar no existía porque no tenían una orden de un juez. Y esto desafortunadamente pasa mucho y pasa mucho en todo el país y es porque las personas al momento de que les llegan no tienen a alguien a quien preguntarle de qué podemos hacer. Y esto es algo que les he comentado a ustedes en otros videos. Si llega alguien y le dice, ¿tengo que entrar a tu domicilio? No. ¿Por qué no? Porque solamente un juez puede ordenar que entren a tu casa y tienen que enseñarte la orden, tienen que dejarte una copia de esa orden y tiene que ir un personal del juzgado a notificarte que van a hacer esa orden. O de fiscalía. No es la policía normal que vemos en la calle la que realiza ese tipo de operativos. Es policía de fiscalía, que puede ser estatal o federal, o por medio de un actuario de un juzgado. Y si ustedes se encuentran en una situación como esta, lo que tienen que realizar es ocuparse de documentar qué es lo que está pasando. Deben de grabar, tratar de ver quién es la persona que está llevando este tipo de actividades. Traten de grabar el nombre, tratan de grabar el gafet. Las camionetas en las que ellos acuden tienen un número que se le dice número económico. No es el número de placa en los costados de las camionetas, así como las patrullas tienen un número y ese es el que los identifica. Y ya con eso se puede saber quiénes son las personas que van a bordo de esas unidades. Esos son los datos que ustedes deben tratar de recabar al momento de que tengan una situación como esa. Documentenlo y no tengan miedo de defender sus derechos. Solamente así vamos a poder acabar con este tipo de acciones que son solamente intimidatorias, que no están de acuerdo a la ley y que buscan vulnerar esos derechos. Pues bien, por el video de hoy ha sido todo. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna duda o comentario, me lo pueden dejar aquí abajito en la casilla de comentarios. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!